Un himno, una bandera, una constitución, un presidente, son las credenciales del nuevo país ante el mundo, pero no son una garantía de futuro. Sudán del Sur, el país número 193, pone fin a casi 50 años de enfrentamientos con el norte. Los sudaneses del sur tienen hoy el sentimiento de un esclavo liberado. En el mausoleo de su héroe nacional, Jongarang, donde se han celebrado los actos de la independencia, hay varias imágenes que nos muestran la realidad del país número 55 de África. Una imagen es la de su presidente, Salvaquir, con su habitual sombrero de cowboy, ha conseguido mantener contentos a los exguerrilleros del ejército de liberación. Debe gobernar un territorio con importantes divisiones tribales y negociar con el norte cómo repartirse las ganancias del petróleo. De eso depende la estabilidad y la paz entre los dos países. Pero la otra imagen del día está en la tribuna, es la presencia de Omar al-Bashir, el presidente de Sudán. Con una orden de detención por genocidio del Tribunal Penal Internacional, se sienta junto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y los representantes de Estados Unidos y la Unión Europea. A un cae social y alegría, no hay ninguna duda de que este país necesita el apoyo internacional para continuar adelante, para hacer frente a todos los retos que tiene por delante. El primero de ellos, alimentar a su población, el 90% es de contenidos de un euro al día.